Lo primero que debes tomar en cuenta es qué buscas en estos tenis, usarlos para salir a correr por las mañanas, hacer ejercicio en casa o en el gimnasio para tener un calzado más cómodo mientras estás en casa o cuando te toca ir a trabajar y necesitas caminar a largas distancias, así como estar parado casi todo el día y en caso de ser necesario ir a un evento casual, a comer con tus amigos o pareja y que tu calzado no se vea tan llamativo o informal y sobre todo que el costo sea accesible. Pues eso es todo lo que te ofrecen estos tenis Nike Air Monarch, pero por nada los padres de familia de esta época y de décadas atrás hayan optado por popularizar este modelo, ya que ofrecen sobre todo un perfil bajo, confiabilidad, precio accesible, stock en casi todo el mundo y durabilidad siempre y cuando los cuides. Obviamente no son tan bonitos para todas las personas y habrá muchos que dirán lo feo que están los tenis, sin contar que se ven toscos y calurosos y si tienen algo de razón, pero para gustos los colores, porque también hay personas como yo o como tu quizá, que este modelo les parezca bonito o al menos algo aceptable, que no te molestaría usarlo diariamente si cumplen tus expectativas. Esta es mi experiencia usándolos durante 8 meses y te diré los pros y contras de este modelo. Lo primero que se te viene a la mente al ponerte estos tenis por primera vez en la tienda para probártelos por ejemplo, es que están como que muy acoginados al principio y dices ¡Fua! Esto cuando haya calor me voy a rostizar y aparte son negras, ¡Nah hombre! La que se me viene. Y sí, puede que tengas razón, pero yo he salido con estos tenis para traerlos en la calle en medio del zorrazo, ya sabes, para hacer las compras o todo eso. Y no, en ningún momento he sentido calientes los pies y obviamente cuando hace frío tampoco siento frío los tenis. Eso que casi siempre uso calcetas deportivas, así que ya te imaginarás lo del grosor de la calceta, más el acoginado de los tenis. Y algo bueno de todo esto es que a diferencia de otros tenis que tengo, por ejemplo, Pirma o Puma, es que, o incluso de otro calzado como Botas, es que se siente como que la diferencia, se sienten como que se adaptan más al pie y tienes más seguridad al momento de caminar. No sé si a ti te ha pasado o que estás viendo este video. Y al momento de caminar sientes a veces como que se te patina el pie adentro del calzado. Eso nunca te va a suceder con estos tenis. Ya sea que los abroches bien, ya sea que abroches bien los cordones o los traigas un poco flojitos cuando estés en la casa echando flojera o cuando te pongas a lavar los trastes. Y eso es algo bueno, entre comillas. Sin embargo, al momento de hacer ejercicio también sucede algo similar debido a la plantilla que es un poco gruesa, como ya lo había comentado. Trae ventajas y desventajas, ya que al momento, por ejemplo, de que estás haciendo levantamiento de peso muerto, si te viene de maravilla esta plantilla, incluso es ergonómica y ayuda a que cuando estés levantando cosas pesadas, pues no lo resientan tus pies, no lo resientan tus piernas. Y eso a la larga sirve de mucho, aunque no lo quieras ver de esa manera. De igual forma, cuando te pones a hacer lagartijas o abdominales, sientes una gran comodidad en los pies, sientes sobre todo seguridad de que la tela no esté muy delgada y que sientas de que pronto el pie se te va a mover del lugar mientras más fuerza hagas en los pies y se vaya deformando el calzado, eso no, eso no va a pasar con estos tenis. Sin embargo, cuando es momento de salir a correr en la calle, por ejemplo en el asfalto, se sienten un poco pesados, aparte de lo que yo peso, peso 80 kilos, mido 1.81 metros y no se sienten también como quisieran, por lo mismo del plantilla, es más que nada por el grosor, se sienten al momento de caminar como pesadez, no se siente tanta pesadez como si estuviera uno usando un zapato normal, zapato de vestir o zapato escolar, pero sí se siente una pesadez no tan cómoda, quizá tú no tengas problemas en momento de correr o no sientas incomodidad, pero en mi caso después de llegar a correr 2 kilómetros seguidos con estos tenis, sí llego a sentir un poco de incomodidad en las rodillas. Caso contrario sucede cuando estoy parado mucho tiempo, por más de 2 o 3 horas, o cuando estoy haciendo ejercicio, no se sienten para nada incómodos. A diferencia de usar diariamente botas, botas con casquillo o botas casuales, obviamente se sienten mucho más cómodos los tenis y obviamente se siente mucho más cómodo este calzado. Sin embargo, sí está un poco pesado. El par en total pesa cerca de 1.2 kilos y pues no se siente tan pesado como una bota, pero aún así se siente pesado a diferencia de otros tipos de tenis igual de la marca Nike, que los sientes ultra livianos al ponértelos, al usarlos, incluso al cargarlos con una sola mano. Eso no sucede con estos. Y algo bueno del modelo en color negro, si es que lo compras así, es que no se ensucia tanto o te da la sensación de que no se ensucia tanto y les puede sacar un poco de brillo para que se vean bien. Obviamente se van a robar de la parte de enfrente, abajo de la lengüeta, cada vez que los usas mucho para caminar, como cualquier otro calzado. Lo único malo es que al momento de que se mojan los tenis de la parte de arriba, es decir, de la piel, dicen en los foros que llega a dañarse, es decir, llega a corroerse o llega incluso a escucharse un chirrido, ya sabes, cada vez que los usas o que caminas. Pero en mi caso no ha sucedido que suene ese chirrido o que se pongan feo los tenis después de mojarlos. Igual tampoco es como que me voy a bañar con ellos, pero ya sabes, como cuando te agarra la lluvia en medio de la calle. Y no, han seguido igual al día siguiente, incluso se llegan a sacar un poco rápido siempre que los dejo al sol. Pero algo que sin dudas no me gusta es que la plantilla se desliza mucho, es muy resbaladiza, incluso en piso seco. En asfalto, que es para lo que se crearon estos tenis, para traerlos en la calle, en asfalto diariamente, para las personas que trabajan en los correos, en entrada postal, en FedEx, por ejemplo. Ellos sin duda no tienen ningún problema al usar este tipo de calzados porque nunca se van a patinar en el asfalto seco. Pero cuando se moja el asfalto o sobre todo la acera de las calles, se siente muy resbaladiza la plantilla. Incluso actualmente, si tu casa tiene vitropiso, mármol, cualquier tipo de piso que no sea como que con textura, ya sabes, se va a sentir que se resbalan. Y quizás eso se pueda arreglar lijando la suela, pero yo ya la he lijado y no se han compuesto. Y si ha sucedido que de pronto tengo que traparme el cuarto o lavarle a los perros, y por momentos he llegado a sentir que voy a parar con San Pedro porque se me han patinado los tenis al momento de caminar o al momento de cargar una cubeta de 19 litros con agua. Y eso, créanme, es algo que no quisieras. Así que eso sería lo único malo. Sin embargo, si estos van a ser unos tenis que vas a usar para salir a la calle, para caminar largas distancias, para trabajar de oficinista o algo por el estilo, no tendrás mucho problema porque tampoco en la alfombra de las oficinas se deslizan. Ahí está de maravilla. Pero eso sí, ten cuidado si lo llegas a usar en casa y procura lijarlo siempre con una lija que no sea suave, como una lija de agua o lija del cielo. Aquí puedes usar una lija de 400, de igual manera no importa que se desgasta un poco la suela. Al final de cuentas siempre saldrá mejor desgastar un poquito la suela, darle un poco más de agarre con una lija, ya que saldrá más barato y mucho más confiable que llegarte a caer cuando está el piso almacado o simplemente por caminar dentro de tu casa. Es algo que no querrías. Ahora bien, aclaro todo esto. Hay un punto mucho más a favor, a diferencia de otros tenis de la marca Puma, por ejemplo, o incluso otro calzado especial para que tú lo puedas traer más cómodamente en tu día a día. Y es el precio y sobre todo la existencia y la disponibilidad, como lo decía al principio. Estos tenis se pueden encontrar en casi cualquier ciudad y si no los puedes pedir directamente por Amazon o por Mercado Libre en tiendas oficiales que llegan a costar entre $1.500, $1.700 y sobre todo el precio llega a variar por temporada, ya que comúnmente en estas temporadas donde no hay descuentos en las tiendas suelen estar mucho más caros todo, incluidos los calzados. Por ejemplo, ahorita en la tienda Nike oficial está en $1.700 pesos, $1.699 y en agosto, septiembre del año pasado estaban en $1.399, $1.299 pesos y a mí me costaron 899 nuevos, así que es solo cuestión de buscar una oferta. Algo también que puedes tomar en cuenta al momento de comprar este calzado es que es muy personalizable. Celebridades como Drake han usado estos calzados, tus padres seguro lo han usado, como ya lo había mencionado. Y actualmente hay muchas de esas compañías, incluso algunas hechas por influencers, donde se dedican a personalizar el calzado, en especial los tenis. Y este también es el caso, ya que suelen personalizarlo de diferentes colores y de diferentes estilos. Por ejemplo, uno que más me llamó la atención es de las zapatillas asesinas de los Simpsons y quedaron súper bien y lo puedes intentar en casa, incluso si gustas que lo haga con mis tenis Nike, puedes dejarlo en los comentarios y no tendría problema. Y de igual manera, si tienes alguna otra duda o recomendación, házmela saber.